No quiero correr Quiero que aparezcas Quiero ver de cerca Quiero merenarte al sol Quiero pelear No saben los cobardes Quiero celebrar No saben los que arden No quiero olvidarme No quiero escaparme No quiero pensar Que fue un delirio Yo te quiero matar No lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar No quiero volar No saben mis amigos No quiero bailar No saben los testigos Quiero que me abras Quiero tus palabras Y quiero que lo quieras hoy Quiero hacer sentir No saben estas manos Quiero repartir No saben los humanos No quiero perderte No quiero perderte No quiero soñarte No quiero escribirte Más historias Más historias No lo sabe nadie 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 Nadie